La Palabra de Dios dice que vine y vine a una ciudad de tres días de camino de largo. Era como atravesar toda Ticuelo caminando. Y con la onda de irme para allá pues, y con los tres, cuatro intentos que le hice, le estaba comentando a él. Ya había estado allá cuando estaba chico y me devolví para llevarme una hermana y a un sobrino. Y de esa fecha para acá, cuatro intentos que le he hecho y me han agarrado, me han agarrado. Que ya el juez me, la tercera o cuarta vez me dijo que si me volvieran a agarrar, que ya me iban a dar cárcel porque no quería entender y que no podían ellos estar deteniéndome. Y como la última vez me tuvieron que llevar en una ambulancia al este, con los paramédicos. Porque por el lado de acá de Tecate nos metimos para adentro y pues duramos más de un día y me andaba deshidratando. Y los polleros, yo no iba a pagar, yo iba ayudándole a los polleros, pero vieron que me puse malo y pues no les importó, ¿me entiendes? Ahí me dejaron. Si no es por los, por los, los migras, yo me hubiera muerto ahí. Sí, tengo seis años viviendo aquí, casi siete años. En la compuerta, en la 18, es el Puente de las Américas, le nombramos la 20 porque esta es la corona de la 20. Cuando se paré de mi vida y me apegué más a las drogas, me estanqué más aquí. Se puede decir que me eché a perder más mi vida porque aquí es donde me he concentrado estos siete años. Y como dices, he dicho, vivir para drogarme, drogarme para vivir, estando aquí dentro del canal. Simón, reconozco que paso hambre, que paso frío, que me maltratan, que la policía nos trata mal. Inclusive, si no anda uno limpio, yo soy nacido aquí en la Guanavista, en la colonia. No voy para allá, porque por la gente que me mira mal, que nos hace menos. La policía nomás nos mira en las calles y nos lleva, ¿me entiendes?, desde cualquiera de los policías. Nos apegamos aquí porque es donde tenemos, ¿cómo tenemos más seguros, pues? Yo me siento mil veces más seguro aquí que allá en las calles. Porque allá, en cuanto nos mira la patrulla, pues, nos levanta, ¿me entiendes? La mayoría, la mayoría de todos los que yo conozco, que casi los conozco a todos, por decir, más de cien adictos, ¿no? No somos más la mamá en la mitad, la neta. Sí, digo que de cien, ponle que veinte, se dediquen a robar para su doce, pero la mayoría le talonea. Desde que nos levantamos hasta que anochece y nos acostamos, puro talón para drogarlo, para drogarlo, para drogarlo, para drogarlo. Una muerte aquí, para los otros, así, es bien y como único ambiente, pues, por decir, hoy que amaneció un muerto fulano, este, si está en una compuerta, las compuertas son esas, ¿no? Y son las casas donde vivimos. Se le saca y se la viente la agua. ¿Por qué? Porque si lo dejamos aquí, llega la policía y nos queda la agua a nosotros. De hecho, nadie lo mata. La mayoría de sobredosis son porque una infección o sida. El año pasado murieron como cinco. En siete años aquí yo he visto como unos cuarenta que han muerto, así. Y de esos cuarenta, como unos cinco se han quedado aquí que no los han aventado y se hace un problemón con la policía. La mayoría usamos aquí heroína con cristal y, este, todo el día nos dedicamos, como le digo a él. No es grato, pero pues es lo que hacemos desde que nos levantamos. Hace tres meses vinieron a avisarme aquí que acababa de fallecer mi papá. Mi madrastra, esa adicta también, este, se quedó con la casa. Inclusive ni me queda ahí. Cuando vinieron a avisarme, yo tenía ocho meses que no miraba a mi jefe. Y vinieron a avisarme aquí la compuerta. Digo, lo comento porque pues no es grato de que yo como hijo y mi jefe allá, sabiendo que está enfermo, y yo no iba para allá porque me agarra la policía, porque el señor no me hablaba, me, por colandar la droga, pues, si quieres venir para acá y quieres vivir aquí, hasta que andes bien. Y yo digo, pues usted sabe que eso no es tan fácil. Y yo digo, pues no vengas, no vengas. Tenerme que venir a avisar hasta acá que el señor había muerto para poder ir al velorio. Y para poder ir al velorio, tener que conseguir para una dosis, esperar que llegara la familia al otro lado, para, pues, para pedirle, no, para poder estar allá porque si no, pues, no puedo estar, pues, para ir al entierro y ocupar una dosis. Son cosas, o sea, que digo, o sea, o sea, claro, pues, no puedo pensar. Y digo, chaval, que bueno, pues. Yo aprendí una cosa a través de este pasaje. Los ninivitas. Todavía no hubo una de las puertas, 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 no hubo una de las puertas. Todavía no hubo una de las puertas, no hubo una de las puertas, no hubo una de las puertas. No hubo una de las puertas. Gracias.